Vamos a empezar nuestro día de hoy con un YouTube Hola, buenas noches, mucha luz Sí, sí, es tan mala luz Arreglemos eso Ya, no Ya saben de qué color somos No, no sé si se puede arreglar Ya está, ya está, era porque no estaba así como Estamos Estamos llegando Yo estoy caminando y tú, yo iba a tu mismo Sí, porque viva yo muy rápido Veníamos en el autobús, vamos ya a lo de YouTube Y Diana se sentó junto a un señor Oh my guy El señor de verdad, era como salido de un drama Pero histórico Tenía la barba y todo Tenía, o sea grabé un poquito de atrás Porque pues iba a ser muy incómodo que lo grabara así de frente sentado junto a Diana Pero venía Diana así sentada Y el señor así con su barba así Como con su huskyo Su cabello largo, todo su traje coreano Sus zapatos coreanos Lo van a ver como de espaldas Pero de frente era casi, no sé, totalmente como del drama Ahora es que está raro pero padre encontrarte Sí, es en esos momentos que dices Uff, vivo en otro país Porque a veces pues ya te acostumbras Y como que no ves mucho como No te fijas en toda la gente que pasa Pero este señor sí era imposible no verlo bien Es como si en México te subes al bus Y junto a ti se sienta una ceca, ¿saben? Así como en calzoncitos Sin playera Con su penacho Ajá, sí, así Muy extraño Era muy padre la verdad Me gustaría haberle tomado una foto a Diana sentada junto a él A mí también Yo quería hacer un snap pero Sí, de hecho vi que iba a sacar su teléfono y como que se quedó así de Uy ¿Qué tal que venía de otra época? Y decía, ¿qué es eso? Y se desmayaba Ajá, se asustaba como en los dramas Ajá, qué es ese artículo que está sacando Exacto Entonces no quería yo causarle un infarto ni nada Sí Pues ya llegamos a ver dónde es porque no tenemos ni idea Ah, sí Y aparte que ya tenemos hambre porque no comimos Ya nos olvidó comer antes de salir, no Yo literal me acordé hasta ahorita Y deberíamos tenerlo Es aquí Ah, mira, por aquí había salida No le digan a nadie Pero entré a esta tienda a echarme perfume Hashtag problemas de gente pobre Como siempre nos ganó un poco el parico escénico Y mejor vamos a ir a ver a Yelena Que hay puros coreanos En los amigados Ya saben que somos malas para socializar Pero esta padre está como terrorífica Miren ya un feed on the day Hoy me tocó por él, me falta Hay que llevarnos estas props Vamos a ir a ver Nuestro estudio Nuestro estudio No, 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 no No, no No, no No, no Aquí es el otro estudio Donde nosotros no vamos a grabar Porque es muy Es demasiado tierno Para nuestro concepto de mal horas El concepto es tierna Es como Súper tierna Me cae mal Que no me enfoque a mí Y a Yelena ¿Por qué no enfoque a estar las caras? Ahí está la bonita Cabeza de la Onir Está súper bonito aquí Disculpen que estamos muy blancas otra vez Bueno, hace rato estábamos grabando Dentro del set Pero no podíamos hablar mucho Porque estaban grabando otro video Y porque nos panicamos un poco Porque Pues ya eso quiere decir Que es una realidad Que mañana tenemos que hacer nuestro video Es real Y A nuestra Amiga Productora Sabiendo del K-Pop Yulina No encuentra por qué nos parece tan raro Y por qué nos va a dar pena Hacer ese video Pero Parece que no nos conoce Sí Nos da mucha pena Entonces ahorita estamos aquí Como en la Relajación Sotehuela Tratando de relajarnos La Sotehuela No, Monir Sotehuela es la de las casas Y ahorita ya Vamos a entrar Porque vamos a cargar la cámara Y todo lo que tengamos que cargar Ah, ahí está la torre Miren, nosotros vivimos allá ¿Dónde está? Ahí Y pues ya Nos vemos al ratito Pion Quería aprovechar Para enseñarles La vista desde aquí Estamos en el piso 14 Pero miren que cool se ve Ahí está la torre de Namsan Y ahí El hermoso atardecer Yo sé que es una pedorrada Pero yo amo los atardeceres Así que disfrútenlos Se los regalo Ahí está Gisela La que ya está Cálmense talentosas La va a ser Obvio de Katrina Pues porque Mexican Sí, como Gisela Va a ser Katrina Pues boom Veamos el progreso Miren como voy Es que hace rato Las señoras me quitaron Todo el tiempo del mundo Todavía le hablaron A todos sus amigos Casi así de Ven, aquí están pintando Me sentí como en Chapultepec Ya sé que se ve muy feo Aquí así Pero me voy a poner El cabello todo suelto Como Gloria Trevi Ah, ya se ve mejor Ay, no te ves Le pegamos a Yulina Sí Oye, querían que te mandáramos Todo el amor hoy Ah, sí, sí ¿Es un amor? Sí, querían que te diéramos Amor Sí, porque recibo tanto odio Todos los días Les contamos que te bulearon Sí Ya fuimos a ver los comentarios De tu video Gracias a todos los pedacitos De kimchi Por todo el amor Pero le pegamos Porque se portó mal A mí nadie me pega Pero nosotros Si te podemos ver Gloria No te mandamos El concepto de hoy Es alergia Me dio una alergia Muy mala No coman comida coreana Vean lo que les va a pasar Me pegaron Un chalchazo Con kimchi Es que hay unas Estas plantas son venenosas Y se fue a embarrar ahí Me la traté de comer Como soy vegetariana Ya saben como son Secret dinosaurio Pues ya Yo terminé de osito panda Como pueden ver Pikachu está aquí Pikachu A todos les pegaron aquí Él es el jefe Qué mierda la lucha Pues es hora de ir a la fiesta Estoy aquí con Miranda Sings Que si no la conocen Es una youtuber muy famosa Él lo cabe a mí Miranda A ver Lo más famoso de Miranda es Porque Miranda twerkea ¿No? Sí, pero ahorita hay una señora Atrás de ti Ya, ya se fue Ya se fue Así La jefa de YouTube No sabía quién era Diana A pesar de que es como Uno de los más famosos Sí, pero no sé No sé No sé No sé No sé ¡Gracias! ¡Gracias! Me gusta Mi nombre es Skola ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? No puedo hablar bien Pero eso es normal, ¿verdad? No, no, no Korean Bros está aquí Él está vestido del señor del correo Hace un rato pensé que estaba entregando algo Pero esto no está vestido del señor del correo ¡No! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¿Tú eres tan hermosa? Vamos a ver qué tienen ¡Nice! Pikachu muerto Aquí están los señores que trabajan Es mega fake Pero no entiendo, a ver qué hay ¿Verduras? Miren estas paletitas de YouTube No entiendo No entiendo No entiendo Ah, no, mira esta Aunque esta dice en YouTube Bueno, tú llegaste a esa y luego esta ya Y tienen cook dogs que parece que también se murieron Y bananas que tienen cara de susto que no se ven Mira, hay mandarinas No entiendo ¿No? ¡¿Qué es? ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira, los chicos! ¡Mira! ¡Mira! Me parece lo más chistoso del mundo la verdad Me cae mal que la gente no sepa quien es uno Gracias Ha sido un zapato Are you guys ready? Ahí está el muchacho disfrazado desde el correo, miren. Mario y Luigi. Nam, solo para el placer de todos ustedes porque lo aman. Hola chicos, encantado de poder ser. Miren aquí como todo. Nam. ¿Cómo puedes decir mi nombre? Mi nombre es Nam. Mi nombre es... Mucho gusto. Mucho susto. Mucho susto. Mucho susto. Sí. Muchas gracias. De nada. Y estos andan en el tragging, veanlo. Yo me cambié una de YouTube, pero estaba rica. No entiendo por qué la gente no lo encuentra tan chistoso como yo, pero bueno. Se me están pegando las pestañas. Creo que me las voy a quitar. No entiendo por qué la gente no lo encuentra tan chistoso como yo. No entiendo por qué. No sé si lo recuerden porque estaba comiendo juntas a atrás. No entiendo por qué. No entiendo por qué. No entiendo por qué estaba comiendo juntas a atrás. Sí. No entiendo por qué estás. ¿Qué? No entiendo por qué no estar en mi vídeo. ¡No entiendo por qué estoy en mi video! ¡Hit's my girlfriend! ¿Qué? ¿Why distingúte? Yo soy Harley King ¿Pero qué? Gay Cholo Y ese es el pequeño monstruo Harley King He dijo que eres su Queen Queen, King Queer Si quieres ver el video Puedo poner mi energía en mi Gracias por Scarlet eating candy He's making out He's making out He's with his Man, miren, aquí es como es un italiano Oh, there you are Dance, dance, dance Dance, dance I went to see you and you weren't there anymore I keep standing up You look really scary Thank you What is it called? Cinco de Mayo? Cinco de Mayo That's something that we don't care to bring in Mexico It's my name Oh, sorry Hi 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 Do you know who I am? Tell me you know What do I need to ask? Nobody gets to Is it a TV show? We supported you Oh, Miranda stinks Oh, yes That's because I'm American I watched it That's because you're not American Jin That's what he said I know I know She's got the lips Excuse me I'm not like Jin and Nam What? I'm sorry No, I know We know you're not like them Oh, miren esta cosa que todos se donno sen No No Ovi es coreno Si, ovi es coreno Si, ya dice Hi How are you? I know How are you? How are you? How are you? I'm good 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 A veces no conocemos a la gente Pero todos tienen el dijenos Como todos tenemos atuendos No importa No importa No, claro Bro, Mario, hermanos. Hermanos, Mario. Bro. Don't be stupid. Ese muchacho lo tiene siendo como... Quería que le hicieramos... ¡Raios, tuda! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Presente! ¡Channel! ¡El! ¡Sum! ¡Sumki! ¡Ele es Sumki! ¡Busquen su canal! ¡Miren! ¡Búsquenlo en YouTube! ¡Sí! ¡Y él ha hecho videos con Goten también! ¡Es súper amigo! ¡Ay! ¡Él es como... ¡Dame, dame, dame! ¡Dame, dame! ¡El! ¡¿Vale, dame, 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 dame! ¡Sí, está bien! ¡Él es soltero! ¡Nice! ¿Por qué? ¡Oh, Dios mío! Lo amo. ¿Estás malo? ¿Estás malo? ¿Estás malo? Me gusta la tuya. Es la vida. Lo amo. ¿Estás ahí todo el tiempo? No, perdón. No voy a estar aquí todo el día para ti. No me llamas. ¿Estás hablando chino? No, estoy hablando chino. No, 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 no. ¡Miren, tenemos aquí a... Whitney! Hola. My Korean husband. Do something. How do we buy? Good time, right? That's what I know. What is this? I'm drinking beer. It's Australian beer. Ah, it's Australian beer. It's bugger beer. You guys been bringing the genders? My Korean husband. Don't worry. Twerk, twerk with them. We've got Matilda here, so watch out. Dance, dance, dance. So she can dance with you. Matilda. Twerk, twerk, twerk. Look who's here! Look baby! Look baby! Yes! Yes! One, two, one. Yes! 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 What, hey! Yes! One, two, one! Yes!!! This one is listening! One, two, six! Boy, It's coming. Three, two, six! Half-two, five! y ya no se sueltan bebé, bebé es el amor miren pica bola tiene un pikachu muerto que le apuntes al pikachu o algo ven como mis ojos son super negras es porque me despinté los ojos pero no se me quitaba el maquillaje aquí está look y ya nos vamos a ir ya soy yo otra vez si mira esta cara mal despintada es porque no se me quitaba el maquillaje pero ya nos vamos a ir bueno pues Diana y yo vamos a despedir aquí en el vlog de una vez muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy y nos vemos mañana pronto si pronto